Buenos días, saludos, saludos a la familia de Manas Extendidas, que mi Dios los bendiga siempre. Aquí estamos a través del canal Manas Extendidas Tocoa, siempre haciendo la labor social, hoy día domingo. Sí, sí. Día domingo, lo hemos venido a pie, abuela, de largo a pie, es que la moto se me quebró el motivador, pero tenía que hacer esta misión, ya creo que el sábado, no, el viernes me dieron este dinero, y el viernes. Ajá, y mire que no se va a morir luego, ayer me estaba cuando, Dios le digo, acordando de usted, Puchigan y Ramón no ha vuelto. Yo ayer no vine porque estaba un trabajo pendiente ahí en la casa, pero tenía pensado venir hoy. Sí, sí. Miguel Sáenz quería hablar con usted, pero yo miro que hay bastante dificultad con el taxi aquí, yo miro que el taxi, como no hay señal para pedir también. Sí, y allí, ahí no se puede hablar con él. Sí, en la casa yo tengo señal, pero aquí es complicado. Aquí no hay señal vos. Sí. ¿Dane? No. Qué barbaridad. Sí, y a veces revuelven los diablos ahí. Sí, veamos, si cabrías. Pero ahorita están duermidos. Sí. Ahorita está bonito hacer el video con usted. Entonces, él quería hablar con usted. Pero siempre, primeramente. Miguel Sáenz quería hablar con usted porque él se sintió bien apesarado. Sí. Por el abuelo. Ya se, ya justo, quiero ver, tiene mes, mes, tres días, no, mes, dos días tiene, de enterrado. Ajá. Sí. Yo siempre voy allá al panteón a ver. Y él me dijo que le dijera a usted, pues, que él sabía todo, pues, y que él estaba bien apesarado, pero que siempre va a estar pendiente de usted. Vaya, primeramente Dios, Ramos, ojalá Dios quiera, así se, porque este muchacho, no, él viene a hacer azufa aquí, pero él no está aquí, él solo que viene. Y yo aquí, en vez de quien me acompaña, hay veces, yo le digo, andaba a hacer mi compañía de noche y entonces, si no, un niño de ahí, pues, ahí donde trabaja él, en esa casa, cerca de, esa que está cercana de bloques, ahí de cerca, ahí donde trabaja este muchacho. Y si no, pues, él ahí le dan su comida, yo no, solo, tu cucú, pues, en vez de así, porque me siento bien mala de salud, he estado bien mala. Bueno, hinchada, a mí me hinchan los tubillos, mire, 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 mire cómo tengo esto, y esto, mire, bien hinchada. Y quiero comprar una vitamina, pero le voy a preguntar a este hombre, a Santos, que qué vitamina me puedo, puedo comprar yo, suero, no, porque mucho duele a esa puya. Lo que puedo comprar son unos vinos, pero que me diga él, qué vinos me pueden caer bien. Bueno, me dijo Miguel, se vayan de la abuela, y entre él, entre él, mil empiras. Sí, sí, ajá. Para que ella, pues, mire, qué puede ser. Sí, sí, ojalá, primeramente, Dios, usted siempre, bueno. Siempre los tengo al acuerdo, todos los que me han apoyado, siempre, yo siempre espero, primeramente, Dios, que me deben de siempre apoyar, en que sea en algo, primeramente, Dios. Espero siempre la ayuda de este muchacho que me mande este dinero. Miguel Sain. Sí, Miguel Sain, cuánto le deseo, muchas felicidades, bendiciones, que Dios me lo tenga alentadito, con fuerza, para que, donde está él trabajando, y que a él le mando muchísimas aludes, y muchas bendiciones a él y su esposa, porque tiene esposa, ¿verdad? Sí. Bueno, le mando muchas bendiciones, y cuánto le agradezco, por esta bendición que me manda. Eso, son, bueno, lo que yo le digo, ¿verdad? Que lo que le mando, muchas bendiciones, y muchas felicidades, que Diosito me lo tenga alentado. Él y su familia, que lo rodean ahí, primeramente, Dios, espero, y le, cuánto le agradezco por esto, que me manda, siempre pidiéndole a Dios, y a él que siempre no se olvide de mí. Ya porque eso, porque quedé sola yo, ¿no? Eso no le hace. Me duele a mí. ¿Te acuerdas cuando estaba ahí, que usted le dijo que le iban a dar uno? Sí. Es duro, que falte ese horcón, viejo, que, porque al faltar él, bueno, Dios lo hallo duro eso. Sí, él intentó seguir viviendo, pero era difícil. Sí, no se hubieran muerto usted, de lo que tenía, yo digo que no, de lo que lo mató fue eso, de ahí, ¿cuándo le cayó ese día? Ahí cayó, él venía de adentro, y había desayunado, y había tomado café, y entonces, como él siempre, cada vez que se lavaba, decía, ahora, no, eso no le falle, a ver, se fue con Dios, yo sé. Entonces, mire, viene él de adentro, y yo estoy alistando para irme, entonces, me dice, ya te vas a ir, sí, le digo yo, no te vayas a olvidar la llave, me dice, no, le digo yo. Viene de allá, y se apellido, no sé, se enredó usted, en la chancleta, pero mire usted, eso fue porrazo, ahí cayó, y él echó pesca a agarrarse, y se cortó aquí. Al momentito, él le puso la mano morada. Eso fue la muerte del, un lunes. Ese lunes cayó, ese mismo lunes murió. Y lo llevamos allá, lo llevaron, este muchacho lo llevó, porque, él se dio cuenta ligerito, y entonces, lo llevaron, pidieron la ambulancia, lo llevaron, y mire usted, le pusieron, todo esto se quebró usted, pero quebradito, que por ahí está el papel, donde le hicieron la cosa. Enredó una chancleta. Sí, y mire, ahí cayó usted, quizás cayó, a saber, pero el gran porrazo, cuando se rodó, y entonces, vengo yo, y digo, a quererlo levantar, agarrarle la mano, no aguantaba. No, no, me dice, déjame aquí, y dice que, bueno, pues viene, entonces le avisamos a otro muchacho, pues ya vinieron, y para allá vino el carro, y dijeron, ya es que entró la muchacha, y ya le dijo a registrar, Ay, no, hombre, está bien quebradito, pues lo enllezaron allá, lo enllezaron todo esto, hasta una cosa le pusieron como palo aquí, y mire, lo trajeron como a las, como a las dos de la tarde, no, como a las cuatro, lo trajeron. Un hombre, a las cinco murió, ese mismo día que se golpeó, murió. Se golpeó la cabeza. Pues si no se sabe usted, solo fue ahí el golpe, lo que pasa que se le reventó una cosa, que le va, una vena, no sé cómo es que dijeron, ¿cómo dijeron vos? Un pendón. Un pendón, se le reventó. Que le llega al corazón. El duro, es duro, eso. Ya le digo, puchica, no tuvo de decirle, más bien, le pusieron una adicción para el dolor, pero fue imposible. Dijo yo que por qué lo entregaron en ese mismo día, pues lo miraron que ya era imposible. Sí, sí, es duro. Ya le digo, así fue la cosa. Él viera durado, de lo que tenía, viera durado, que decía, ay, con dolor, con dolor, ay, caminando, de arrastra. Pero, ay, hubiera estado siempre eso. Yo le digo que ese golpe fue que lo mató. Sí, hombre. Eso fue ingrato, esa cosa que se dio. Bueno, mire usted, cuando ya estaba ya muerto así, se le puso la camilla y esto de aquí, ves, pero bien hinchado. Tiene bastantes años, vivió el abuelo, ¿verdad? Tenía. 96. ¿Cuántos que tenía? Dos. Tenía. 85. 85. No, no. ¿Se acuerda cuando él estuvo viendo la cédula? 96. 96, ¿verdad? Iba a cumplir. Sí, sí. A que le dijo usted que en octubre cumplía años él. En octubre cumpleaños él. Sí. Que le dijo usted que, ay, dígamele un pa' que jamás compra un pastel. Aquí estaba él. Yo como no me olvida nada. Sí, estaba en esos planes, pero. Sí, estaba, sí, en esos planes. Se nos adelantó. Sí. Y la tarjeta usted la tiene, ¿verdad? ¿Ah? La tarjeta de identidad. Sí. La tengo yo. ¿Me enseñala, ve? Da, préstamela. Para confirmar ahí. Ajá. Pues, tremendo, ¿verdad, abuela? Sí, es tremendo. Eso que pasó a mí, usted ni quiera. Pero bien. Ahí se va a entrar. Sí, aquí más sentaba el abuelo. Sí. Aquí se sentaba el abuelo, ¿verdad? Ahí se sentaba. Ahí estaba hablando conmigo. Sí. Yo creo que lo visitaban aquí, venía. A sentarse. Sí. Pero. Varias personas que le tienen aprecio, abuelo. Ah, debajo de la caja aquella. Búscala, ahí debajo de la caja. Sí. Ahí usted la metí, parece. En esa caja que está en la cama. En la otra. Ah, y allí, debajo está. ¿Y hace cuántos días estás ahí padeciendo el ojo? Ay, no me sé, qué enfermedad. Ya sabrán de cuándo usted. Yo tengo tiempo. Mire, ahorita me amaneció deshinchada. La vieja. O la mueva así. A dos a veces. Ya en la tarde se me pone, pero ahorita el andén es que me hace daño andar andando tanto. Mire, 1926. Vamos a ver si es lo mismo. No, este lado. Ahí está. 1926. ¿Tiene entonces? ¿No? ¿Cuántos años tiene? Bueno, al 2026, al 2026 eran 100 años. Y como estamos en 2022, nos trajo un menos 4, un 96 iba a cumplir. ¿Cuánto iba a cumplir? Un 96. Ay, ay, ay. Sí, 1926, al 2026 son 100 años. Sí, sí. Pero como estamos en 2022, entonces menos 4. Sí. Son 96. Lleva a cumplir 96 años. Sí, bastante tiempo. Sí, ya está. A ver, nosotros llegamos por ahí. Ay, al año, mire yo cuánto llevo ahí, Dios. ¿Cuánto lleva usted? Yo tengo más de 69 años. Sí, ya la lleva. Sí. Ya voy a la mano. Bueno, agradecemos enormemente la vida de Miguel Saenz, su familia. Ah, por estar pendiente de usted. Sí. Él te ha ayudado bastante. ¿Quién? Miguel Saenz. Sí, me ha ayudado bastante, me ha ayudado. Siempre él se acuerda. Sí. Y usted siempre me pregunta, ¿a ver si está doña María? ¿Cómo está doña María? ¿Cómo está doña María? A mí es Pablito. 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 A ellos les tolió mucho y me mento, pero no podía venir yo. Sí, cierto. Sí, entonces, pero hay muchas personas que le aprecian y que en una emergencia le pueden ayudar. ¿Sabe qué me dijo una persona? Me dijo así, como ya faltó el abuelo, ella no va a tener ayuda. Ustedes le ayudaban porque estaba el abuelo, pero ahora me dice, está cero, ya no le van a ayudar. Ay, vamos a ver, le dije a la persona, vamos a ver, yo sé que me van a apoyar siempre, porque así me dijeron, le dije yo. Eso no le hace, le dije yo. El abuelo era para los dos. Sí. Porque no está, él me dice, quién sabe, ya no tiene ayuda de nada, ¿cómo que le siente el canal? Sí, yo iba a venir ese día, pero me dijeron que mejor después, por evitar problemas. Sí, entonces, este fue el día, verdad, y esperamos en Dios que siempre las puertas estén abiertas a favor de usted. Sí, primeramente Dios, yo espero siempre, y los tengo en las manos de mi Dios a todos los que me están apoyando, primeramente Dios. ¿Le gustaría? ¿Cuánto me agradezco, cuánto me han apoyado? ¿Le gustaría hacer una oración? Sí. Sí, órale. No, pero si yo no puedo. Ah, no puedo. No, no puedo yo, ¿no? Mira que todo, yo se me va a borrar la mente. Bueno, yo le voy a ayudar. Vaya pues. Oremos. Cierra sus ojos, Padre, en esta mañana. Padre, en esta mañana. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Por un nuevo día. Por este nuevo día. Por un amanecer. Por una nueva oportunidad, Dios. Una buena oportunidad. Que nos permites disfrutar de tu gracia, de tu misericordia, de tus bondades. Gracias, Dios, por la vida. Gracias por el sustento diario. Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque de una u otra manera, Señor, tú permaneces fiel, Señor, en nuestras vidas. Señor, si en nosotros, Padre, hay cosas, Padre, que dañan, que estorban, Señor. Señor, quita la tierra ahí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a no contaminarnos, Señor. A no permitir que nuestro corazón se dañe, Señor, se enferme, Señor. Señor, que podamos seguir adelante, Señor, en medio de dificultades, de pruebas, de enfermedades, de dolores, de infilaciones. Siempre mantengamos esa alabanza, esa adoración a ti, Señor. En esta mañana, Señor, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que fallamos, Señor, reconocemos, Señor, que somos necesitados de tu perdón, que somos necesitados de tu limpieza espiritual. Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, perdona todos nuestros pecados, Señor, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, Señor. Dios mío, en esta mañana oramos, Señor, por Miguel San, Señor Jesús, por su esposa, por sus hijos, por sus hijas, por su trabajo, por todo lo que emprenda, Señor, lo que emprenda, Señor Jesús. Dios mío, bendecido, Padre Santo, Señor, con toda bendición espiritual, Señor, material, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, en cuanto le prometo, Señor Jesús, que se haya bendecido, Señor, en el nombre de Jesús, glorificate Dios en esta mañana. Señor Jesús, esta mañana, gracias por Miguel San, Señor Jesús, que se acuerda de mí, que se acuerda, Padre Santo, Señor, que se acuerde de mi necesidad, digas. Sí, que se acuerde de mi necesidad, Señor Jesús, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos la familia de manos extendidas, bendecimos a todos los dotadores alegres, bendecimos a todos los que están llegando para poder sembrar en diferentes casos de extrema necesidad en esta ciudad, Dios. En esta ciudad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.